Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Falta perdida, tal vez color Un ideal, alguien en quien El poder es soñar Y de este consenso Es mi mujer Sussurro en mi mente No en mi piel Un hombre secreto Un soco de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Y cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar a un hombre? Se crea con un soco de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de reinete Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Un amante en mí Un amante inexistente Un amante en mí Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Hola Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Pele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Gracias Ese rato Cuando te damos los dos Es que va a encontrar Que pensamos Que la gente se desea Y al fin la engañamos Pele a peligro Hablar contigo Y que olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un olvido A ver Pele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud No hay barotada Con el ángel retrasada Duele a peligro No hay barotada 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 ¡Gracias!